Durante la mañana de este jueves, se realizó una inspección para que el gimnasio del polideportivo en San Isidro del General se convierta en un gran centro de vacunación a partir del martes de la próxima semana. Todo apunta a que el próximo martes, si Dios lo permite, ya este espacio esté habilitado como un centro de vacunación con toda la normativa y cumpliendo con todos los protocolos. Ahí estamos viendo los aspectos previos para que todo nos salga de la mejor manera. El polideportivo es el primer recinto de los que puso a disposición la Municipalidad Generaleña para que las autoridades de salud lo usen para avanzar en la vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a lo que ya hemos conversado y coordinado con la Caja, la disposición que la Municipalidad ha dado tanto al Ministerio de Salud como la Caja, que en días anteriores el señor alcalde les envió una nota poniendo a disposición las instalaciones tanto el polideportivo como el complejo cultural así como la coordinación que se ha hecho con las asociaciones de desarrollo para poner a disposición los salones comunales o la infraestructura comunal en los diferentes poblados que tenemos. Entonces a partir de ahí se inició con ese proceso de conversación y diálogo y pues estamos llegando a este punto de consenso y si Dios mediante lo permite pues vamos a estar iniciando, arrancando el mar. En la inspección de este jueves se analizaron algunos aspectos para que la instalación deportiva esté adecuada para recibir a las personas. Lo que estamos viendo es un poquito el espacio para tratar de acomodar los flujos de proceso o de ingreso de las personas a fin de evitar las aglomeraciones y que pues todo pueda transcurrir bajo la normalidad que tenemos en este momento. La idea sería usar también otras instalaciones que tiene el polideportivo para que más personas puedan acceder a la vacunación. Es la primera etapa, posteriormente se valora ampliar a las áreas externas que se encuentran techadas pero pues ya eso va a depender de lo que nos indique la caja. En las próximas horas, mediante los medios oficiales de la municipalidad se comunicará la apertura de este centro de vacunación.